Hola a todos, soy Álvaro de MakerGall y en este vídeo vamos a hacerle una modificación a una Tebo Tornado que nos trajeron para colocarle doble un siño en el eje Z porque se le descuadraba mucho con el movimiento que tiene este eje entonces vamos a colocarle vamos a hacer una modificación para añadir un musillo mayores en este lado y conectarlos usando una correa dentada en vez de utilizar dos motores así que nada vamos a diseñar primero unas piezas en el Fusion 360 para después cortarlas en la CNC y enganchárselas y colocárselas aquí a la estructura que le descanso en la CNC y enganchárselas y colocárselas en el eje de la CNC y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo podéis hacer. Y nada. Esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Si tenéis alguna duda, algún comentario, me lo podéis dejar abajo. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.